que de verdad lo voy a hacer con todo mi equipo de producción, con toda la gente involucrada con todas las ganas para llegar a ustedes es el reto más importante de mi vida me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan activa la campanita y entérate primero toda mi vida he soñado con hacer hoy o sea yo desde que salió hoy hace 20 años soñé desde el primer día yo quiero hacer ese programa y lo puse en un mapa mental que es el shock hipovolémico y el sangrado de tubo digestivo por lo que falleció Magda Rodríguez ayer domingo 1 de noviembre México amaneció con la noticia de la muerte de Magda Rodríguez a los 57 años de edad una de las más reconocidas productoras de la televisión mexicana su cuerpo fue encontrado en su casa ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón de acuerdo con diversos medios las causas de su muerte fueron un shock hipovolémico derivado de un sangrado de tubo digestivo razón por la cual muchos se han preguntado qué es lo que causa dicha afección la cual le costó la vida a la querida productora de hoy se sabe que el shock hipovolémico o hipovolemia sucede cuando disminuye el porcentaje de sangre o volumen de plasma en el cuerpo humano esto puede derivarse de causas hemorrágicas o no hemorrágicas se sabe que dicha afección es provocada por la falta de oxígeno en la sangre esto debido a que el nivel de sangre disminuye hasta en una quinta parte el oxígeno se vuelve insuficiente para los órganos y ya que los tejidos no tienen una reserva de O2 provoca que fallen ante la ausencia de oxígeno el cuerpo busca alternativas para hallar la manera de respirar en este sentido el paciente presenta taquicardia y aumento de la fuerza vascular y de contracción cardíaca pues el corazón no bombea la sangre suficiente por lo que de no ser atendido de inmediato las fallas en los órganos persistirán y podrían causar la muerte algunos de los síntomas que identifican la hipovolemia son ansiedad, piel fría, confusión, disminución o ausencia de orina debilidad general, palidez, respiración agitada y sudoración estas señales son generales y pueden confundirse con la sintomatología de otros padecimientos por lo que se recomienda asistir al médico y realizarse los estudios pertinentes una de las principales causas que derivan en un shock hipovolemico es el sangrado de tubo digestivo definido como aquel sangrado originado por lesiones en el tubo digestivo dichas lesiones se pueden presentar en los tractos digestivos altos o bajos se sabe que la gastritis, algunas malformaciones, hemorroides, ingestión de antiinflamatorios no esteroides, úlceras, entre otros padecimientos pueden ser las causas de la hipovolemia aunque no ha salido un documento oficial que compruebe las causas del fallecimiento de la productora se han manejado otras versiones como las que ayer dio el conocido diario universal en el cual se podía aseverar que Magda había muerto de un choque hipoglucemico según el informe de una ambulancia que acudió al llamado la hipoglucemia es una afección provocada por un muy bajo nivel de glucosa en la sangre es causado por altos niveles de insulina en la sangre lo que provoca que se libere más cantidad de la necesaria de la sangre hacia las células otra de las versiones la manejó Ana María Alvarado quien en un video publicado en la plataforma YouTube dijo que Rodríguez falleció por un infarto Andrea Legarreta narró los últimos instantes que vio a Magda Rodríguez al asistir al funeral respondió a algunas preguntas y dijo que por la mañana se sentía bien Rodríguez pidió un jugo y regresó a dormir solicitó que la despertaran a las 11 de la mañana pero cuando la trabajadora doméstica acudió fue cuando se dieron cuenta de que había fallecido ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros videos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues